gracias por acompañarnos buenas tardes para los que quieren seguir en inglés se pueden quedar donde están por favor elegir el idioma opiniendo el botón en forma de círculo donde dice español en la parte y nuevamente buenos buenas tardes a todos los que nos acompañan bienvenidos estamos agradecidos que estén participando en nuestro webinar de las voces y defensoría de estudiantes para la salud mental soy molestría una de las anfitriones del webinario yo uso el pronombre ella y soy mujer blanca cisgénero de unos 40 años con el pelo castaño recogido atrás tengo una blusa negra puesta y mi trasfondo es burroso soy la coordinadora de la facultad de consejería aquí en la universidad de san francisco y soy una de las co investigadoras de este proyecto yo trabajo junto con la investigadora principal del proyecto doctora jule doctora julie cronister la coordinadora del programa de consejería del programa de investigación y mi co investigadoras stephanie o shohane coordinadora de nuestro programa del programa de terapia matriculina y familiar quiero presentarles a julie a agua que nos está ayudando con las cosas técnicas y también quiero agradecer a cristina avilés y chile tan por su apoyo continuo y la parte técnica quiero reconocer que los de los campos de la universidad de san francisco quedan en las tierras ancestrales del rama tú shaloni además reconocemos que hacemos trabajo sobre las tierras y aguas ancestrales de muchos pueblos y naciones indígenas en nuestro campo de trabajo en la el bar en la de area por todo el mundo nos comprometemos a asegurar que este webinario esté completamente accesible a todos los subtítulos en la opción de subtítulos en la parte inferior de la pantalla del zoom si en algún momento no funciona su acceso durante el webinario por favor manden un chat directamente a los filtrones en el chat el acceso siempre estamos en proceso y les agradeceríamos sus comentarios y opiniones de apoyo este es nuestro tercer webinario que está siempre patrocinado por la equidad y justicia enfocado en proyectos de capacitación y agradecemos al departamento de departamento de salud y servicios como una parte de una adjudicación de un millón nueve millones de dólares un par de cosas más si ustedes se están recibiendo fondos de h rsa o están interesados en recibir unidades de educación continua por favor pongan atención a los anuncios del chat para apuntarse y para ver los links de evaluación recordamos que esto es en vivo y por eso y está grabado con lo cual la audiencia no es visible y nadie puede encender ni el vídeo ni el audio en la función del chat está disponible para comentarios compartir recursos y para emojis de apoyo etcétera para hacer preguntas específicas a los presentador por favor ponga su pregunta en las función de preguntas y respuestas en el chat eso durará unos 15 20 minutos al final del webinario ponga sus preguntas en el preguntas y respuestas que aún hay a medida que van apareciendo siempre la responderán los presentadores me complace contarles que nuestro webinario va a ser un poquito diferente o ya que tenemos un panel increíble acá que va a compartir sabiduría y experiencia con nosotros después de las presentaciones ellos presentarán colectivamente un resumen de su trabajo maravilloso de defensoría y luego harán una sesión de pregunta y preguntas y respuestas nuestros presentadores nos acompañan en nombre de su labor con la unión de libertades civiles de americana aclu y más específicamente la brigada de la libertad juvenil que aquí está el doctor amir wittaker abogado senior de la política de aclu y fundador y director de el proyecto el cabeciduros no coger un grupo sin ánimo de lucro que se están usando están trabajando para programas educativos de mentoría música y arte él es defensor increíble de la justicia igualdad y salud mental de la juventud y quiero expresarle nuestra gratitud por trabajar venir a presentar este panel es un gran placer de a los que construyó una hora calicia boom de elizabeth amanda arillano y el doctor amy tureka así que les doy la palabra a los panelistas para que se presenten a sí mismos y que de hacerles preguntas al panel después muchas gracias alicia comienzas alicia boom yo soy softball en que si estoy estudiando en animación yo soy también estoy trabajando en igualdad para el arte de que estoy muy contenta de compartir en este panel en este grupo me llamo elizabeth salmo yo estoy estoy en el c san diego en primer grado estoy estudiando ciencias políticas y he estado en el eis el vio como tres años ahora ya soy ex alumna y quisiera ser biológica bióloga yo soy amanda arellano y trabajo en salud medioambiental gracias amanda gracias alicia gracias en el cerro hola que todo me llamo amigo y rico yo soy abogado con el del sur de california y he trabajado con mucho gusto en estos últimos años con ellos y yo elevo las voces de ellos porque estamos nosotros y hablando nosotros por ellos que hablan muy poderosamente y eso ha sido impulsado por la pasión que tienen de este tema del salud de la salud mental y tenemos una presentación en vivo que va a estar a disposición de ustedes después les vamos a hablar de él a este grupo de la brigada de la libertad juvenil este es un programa que lleva muchas cien al casi 100 años pero hasta el 2019 fue cuando nuestro grupo de eisiel y comenzaron esta brigada de la libertad de la juventud para empoderar a los estudiantes trabajar como estudiantes en 50 escuelas hemos expandido en todos los estados estamos en el norte de california hacemos talleres y hacemos defensoría en el distrito escolar y en el estado y tenemos también el consejo de justicia y arte en donde hacemos actividad de arte esto es para consejería de salud mental esto para que haya apoyo en las escuelas de salud mental ya estaba en nuestro radar desde el principio esto enseña de que california es uno de los más rojos en este estado porque tiene la mayor cantidad de proporción de con de estudiantes a consejeros nuestros estudiantes tienen menos apoyo porque hay menos consejeros y los profesionales que hicieran probablemente van a tener demasiados casos en su en sus expedientes sin viendo como a mil estudiantes aún los que están con 50 estudiantes estudiantes es demasiado porque necesitarían más apoyo si tienen 50 estudiantes por eso luchamos para tener acceso la salud mental como una derecho de como un derecho de salud mental porque es un derecho hemos estado trabajando con la asociación de consejeros de maestros de california con trabajadores sociales psicólogos y otros así que ama parte de la izquierda dice todos los estudiantes se merecen acceso a los consejeros de estudiantes que es un derecho civil y es por eso estamos luchando nuestra organización quiero darle la palabra alicia para que describa la gráfica que eso se hizo durante la pandemia o antes como ustedes lo ven a esta persona está me presenta lo que como se sentían estas personas antes de la pandemia y también durante la pandemia y después de la pandemia alguien decía algunos diciendo no puedo hacer esto es demasiado para mí y hacer que por eso es que se necesita y se necesitaba apoyo para salud mental aún antes de la pandemia porque durante ese periodo fue cuando el empuje se necesitó pero mucho antes de la pandemia se necesitaba a apoyo porque la gente se sentía así para los estudiantes que tienen necesidad de salud mental no ha habido muchas charlas sobre esto para el apoyo de la salud mental de los estudiantes han estado silenciosos sobre esto porque por la falta del acceso por eso es que es importante estar aquí nosotros y tener la paciencia y decirles lo importante que es especialmente después de eventos como la pandemia y los eventos sociales que pasan a los en el trabajo y en el escuela como dice lo que soy yo la bienestar del salud en este reporte que publicamos más temprano este año a los que les estamos dando los enlaces nos referimos como que era una crisis de la pandemia y ahora fue una emergencia del estado debido a la pandemia ustedes saben eso muy bien por su experiencia personal y profesional así que compartimos aquí algunas noticias en colorado el hospital de los niños declara un estado de emergencia abajo dice que las escuelas están luchando más a medida con el comportamiento están a medida que regresan debido a la pandemia y diferentes formas de ansiedad de trauma que han sentido los estudiantes pero también esperanzas aquí en california ha aumentado en los fondos para la salud mental pero como se ve no está pasando lo suficientemente rápido quiero compartir una de nuestras historias de nuestros estudiantes esto fue antes de la pandemia angelina ella estuvo con los en en la brigada de la de la el squad de la joven de libertad juvenil ella quería romper el estigma y decía que una de las razones principales que ella aplicó para esta brigada y con el respecto a la salud mental porque esto está muy cerca de mi corazón durante mi año softmos hubo un incidente en la familia y yo que tuve que presenciar lo desafortunadamente después de eso tuve en mi salud mental tuvo una caída y empecé a sentir ansiedad tuve la suerte de tener un que me escuchaba que todas las represiones que tenía yo en mis sentimientos y lo que había pasado con y lo que estaba pasando con tantos estudios sintiéndome aislada yo está después de hablar con alguien las cosas que empezaron a mejorarse definitivamente me siento me siento menos sola la angelina creo este esta obra de arte aquí a mano derecha que dice romper el estigma pasamos estas pegatinas a cientos de estudiantes y se lo pasamos a amanda para que lea el resto de lo de angelina tuve la suficiente el suerte de tener un consejero que me escuchaba la ansiedad es parte de mi batalla diaria pero la salud mental es más más grande de lo que era está mejor de lo que era yo me di cuenta que tenía empatía por otros y tenía como ya tuvo como un sexto sentido para la gente que luchaba no me di cuenta que había tanta gente en la comunidad que tiene problemas de salud mental pero por la este el estigma que existía especialmente en el caso de la comunidad de que las mentalidad hispánica tradicional es que nadie tiene que saber lo suyo y nadie tiene que ser uno no se lo guarda yo sé que hay mucha gente que se medican toman marihuana tienen violencia y por y tienen que ellos estar aguantando solos en vez de pedir ayuda el estigma es una de las barreras más importantes como lo saben que impiden los estudiantes tener acceso a los servicios hicimos una encuesta de cuáles que eran las cosas que contribuían a las estigmas y también vamos a compartir eso gracias amanda por leer ahora quiero compartirles primero un vídeo pequeño que amanda compartió o que ella creo y luego un artículo que ella estaba con el que estaba trabajando anteriormente ustedes pueden ver que ahí está con amanda con la mamá pero primero un vídeo que donde comparte amanda la historia si puedes escuchar no se escucha nada no se escucha no le está funcionando el vídeo no está funcionando no está funcionando en el tiempo pero no se escucha nada no se escucha nada no es una onak no no es algo que es nada que te escucho es que no puedo cambiar el vídeo no te escucho niña cuando he escuchado el vídeo yo creo que debes esperar la semana la semana alguna que te escucha yo era júnior cuando hice el vídeo bueno y pero y por cuando yo estaba en la escuela media de los niños los traían a la escuela al autobús para llevarlos a las clases y pasar el día en la escuela para hacer actividad de que llegan al principio empezaron a segregarme a mí como resultado de que mi mamá no me dejaba hacer esto yo tenía que defenderme a mí a mi comunidad me molesta saber que la gente tiene el odio en contra de no le escuché bien una baja compasión en esta comunidad y no no tenían buenas buenas modales con nosotros ahora algo negativo yo había sido rechazada durante la escuela mi mamá me decía que aunque eso pase es la clase me ayudó después a que yo fuera una chica maravillosa aunque yo tengo una discapacidad nunca me sentí yo a inferior por tener autismo pero que esto me ha empoderado para hacer lo que yo quiero hacer me ha motivado en el vídeo dice yo tengo varias enfermedades tenemos que romper los estereotipos de él la conciencia y la sensibilidad tanto en las escuelas como nuestra comunidad quiero que la gente respete a otro no importa la raza la el género la religión y origen todos son gente si todos merecemos el respeto somos como flores muy bonitas gracias a manda por él a por el vídeo muy valiente haberlo hecho cada vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema me gusta compartir este vídeo o ya no quiere compartir algo más del proceso de haber hecho el vídeo o cómo se hizo usted tan valiente y un saludo a la mamá porque lo que queremos hacer en la ley es el yo que los padres y los chicos y no quieren por sí mismos y su mamá ha estado haciéndolo quiere compartir algo más amada y lo que dijiste quiere compartir sobre cómo fue que tan con qué tan empoderar empoderamiento le dio compartir esto yo sé que hay gente que ha trabajado con usted pero que la hizo tan valiente para compartir su historia su experiencia yo creo que esto nos lleva a un cierto tema que ayuda a la gente a que genere más sentido de inclusividad y hoy la gente que tiene necesidades especiales y también porque esto ayuda a tal empoderamiento de la mujer muy bien gracias por ser la voz propia porque esto crea la valentía en otros estudiantes también en estos temas a veces aún los adultos aún los adultos tienen temor de hablar agradecer agradecemos mucho por este artículo vamos a leer un poquito sobre esto aquí es esto están en la en el power point que vamos a compartir pero aquí esto ahondaba una entrevista de la mamá de amanda y de otras personas se puede empezar algunas de las partes de amanda se sentía que tenía un peso en el en el pecho y que ella no podía respirar maría se llevó a un pulmonólogo la maría a la mamá la llevó así que ella tiene para epilepsia a tiene soplos en el corazón y tiene autismo así que tenía que tener cuidado esto no solamente era no es una asma sino una ansiedad sentado ser en ya que el box cerca de la casa en en boyl heights maría se lloró mirando a que su hija normalmente muy abierta que estaban batallando me hace sentir sin poder muchos californianos aquí como padres los que saben hace dos años antes de la pandemia en la pandemia había a la ciudad ansiedad de la depresión ha subido tanto que muchos líderes nacionales incluyendo el cirujano general ha dado ciertos avisos de salud el reporte de terapistas de las escuelas dice y listas de espera para poder ayudarlos con el comportamiento y el número de los niños que están han venido después de tratar de auto a lastimarse además el estado está con la escasez de consejeros de salud mental por eso es que está esta historia de amanda es importante para no sólo para ella sino para la mamá quiero darle la palabra a elisabeth que lea un poquito más de este artículo y se habla de la salud mental de amanda y que ya ha compartido en cuando estaba en el aprendizaje virtual dice a veces yo me sentí tenía mala conexión de internet había veces los maestros no entendían no sé qué puedo hacer para calmarme le dijo una vez manda ella se sentía mal y que la mamá sabía que ella normalmente no era así y que salí de estos pasos a la vida esto va a terminar a tratar de meditar y hacer ejercicio pero hacía más bien vídeos y todos pasaba el tiempo mayoría ve que tenía baja autoestima la hija manda me mandó una nota maestra dice yo estaba muy avergonzada por meses yo tenía dolores de cabeza me sentía mareada y muy afatigada desde que comencé en la escuela nunca había perdido ninguna assignment sin haberlo terminado siempre he sido buena estudiante pero en este momento con la pandémica la pandemia mi vida ha sido impactada en muchas formas especialmente con el aprendizaje a distancia y o sea que normalmente yo era inspirada muchos estudiantes han tenido historias parecidas a amanda pero me alegro que compartió amanda con nosotros estoy de acuerdo está bien que pudiste pudiste perseverar y que como estudiante lo que compartí amanda quieres decir algo más no en nuestro informe y la nuestra encuesta vamos a hablarles un resumen de la nuestra campaña de los adultos últimos dos años y medio especialmente en la respuesta de la pandemia primero que todo en abril del 2020 hicimos nuestro una a una encuesta de la bienestar de los estudiantes que eso se hizo también la salud la semana de la salud mental para los estudiantes ahí presentamos una carta que de lo que hablamos un poco acá para el gobernador pero presentamos a peticiones también testificamos nosotros los estudiando digo yo pero los nuestros estudiantes testificaron en la legislación de castigüen hablamos con los ames el departamento de educación de california y otros sobre esto y luego publicamos las conclusiones de este año y le voy a dar la palabra a elizabeth para que hable de la campaña y cómo se hizo el proceso de colectar datos tuvimos muchas respuestas de muchos estudiantes de más de 600 estudiantes de muchos distritos de todo por por todo california y muchas respuestas de la forma que se sentían los estudiantes y la pandemia los afectó tanto en la salud mental y las fotos acá a mano izquierda se ve las formas que fueron impactados los estudiantes no sólo en la pandemia y en el aprendizaje virtual sino con el cierre de la salud sino el salud mental no solamente era durante la pandemia pero aquí hablaban de cuando estaban en persona a veces tenían cosas en la cabeza que les distraía de los escuelas del trabajo de las tareas de la escuela por problemas de la casa o porque no podían conseguir ayuda de los maestros o consejeros que estaban asignados a la escuela no estaban accesibles y a veces además también ellos extrañaban a sus amigos y estando en la casa tenía problemas de salud mental y luchaban y alicia era la artista de eso después nos va a compartir un poco más fue nuestro primero el concurso de arte de la salud mental de los estudiantes y alicia fue una de las que ganó el concurso también presentamos una carta al gobernador y ya que esta semana lo no lo re eligieron por la campaña de salud mental para estudiantes esto es el gobernador de la venimos nosotros exigimos de que se implementara lo que pedíamos yo creo que les puede leer un poquito de esta carta aquí está una cita de la carta como dije antes nos tuvimos muchas respuestas por medio del estado y les pedimos que describa la forma en que se sentían durante la pandemia y tuvimos mucha información y diferentes emociones que nos compartieron lo que dijimos que se sentían triste estresada cantar cansadas estas son las formas muchas de las formas que se senten los estudiantes pero mucha gente en general se sentía así pero esto les estaba dando la educación a los estudiantes por su salud mental a la izquierda se ven todas las emociones que estaban describiendo esos estudiantes cansados tristes de solitarios todo eso y que si había muchas palabras que descubran la carta fue firmada por casi 30 organizaciones muchas asociaciones de consejos estudiantes estudiantiles estudiantiles los estudiantes están muy involucrados hay muchas coaliciones dolores huerta foundation y muchas escuelas que firmaron aquí se ve el nombre de alicia también y ese año estaba era señor hemos incluido el link en el testimonio de nuestros estudiantes sobre este asunto no podemos no tenemos tiempo de compartir pero pueden chequearlo esto fue durante la pandemia y ahora en colombia pero estuvimos con la junta de educación el consejo estudiantil de acá de california una de las conclusiones más importantes que vimos relacionadas con la necesidad de de salud mental les preguntamos a los estudiantes estaban recibiendo servicios de salud mental y apoyo antes de la pandemia y les preguntamos si creían que necesitaban el apoyo ahora 22 por ciento dijeron en el azul de que estaban recibiendo apoyo de salud mental antes de la pandemia pero otros 32 por ciento que no te tenían el apoyo decía que podría utilizar esa salud mental combinando estos dos perseguiencias la mitad de los estudiantes podrían utilizar las al apoyo en la salud mental por la pandemia también les pedimos que pudieran calificar el bienestar antes y después de la pandemia ahora ya sabemos que la pandemia ha tenido este impacto en la pandemia pero en mayo del 2020 todos hablaban ustedes los estudiantes estaban hablando de la apertura de la escuela para volver a la a lo normal nadie chequeaba cómo se sentía la gente y este y los estudiantes cómo se sentía pero la azul indica que las calificaciones de la salud mental en esta encuesta nos gusta hablar que la de la salud mental que esté haya más a inclusión en el apoyo social ustedes pueden ver que los estudiantes veían que el bienestar estaba más arriba del 8 antes de la pandemia y después era la diferente la mitad decían que habían sido muy afectados que el bienestar entre 1 y 5 que es bastante bajo y unos niveles muy estresantes entre 1 y 5 una de las estudiantes hizo una entrevista con él con este reporte el jackson dijo que vamos a estar en línea por todo el semestre yo creo que ese es el mejor curso de acción para mí personalmente yo sobre la densidad son que yo voy a estar ahí con mi mamá que se está recuperando recuperando de procedimientos médicos y mi abuelita y pensar yo bien me desinfecté esto dice desinfecté lo otro y toqué esto será que volviéndonos a recordarnos cómo eran las cosas en esa época y ella escribió esta opinión en un blog y lo pusimos en el powerpoint que también le pedíamos que comparta la perspectiva sobre el acceso de la salud mental después de la pandemia aquí el título dice aún en el cobre de la salud mental de los estudiantes no sigue no siendo una prioridad esto lo publicamos cuando hicimos la petición y catherine puso algo que decía como estudiante yo me siento que que hay y estoy siempre entre consejeros y todo eso y esto tendría que ser obligatorio para tener este acceso así que vamos a verlo en las respuestas en el chat ustedes quieren que todos los creen que todos los estudiantes deben tener el acceso o la oportunidad de chequear con los consejeros de salud mental yo sé que el personal especialmente en california está no puede apoyar porque hay escasez podemos soñar y luchar para obtenerlo aquí aquí es otro que otro estudiante lea esto al inicio es lo que va a la que va a leer ya sí los estudiantes que tienen problemas de salud mental yo he tenido episodios muchas cosas que me han pasado yo no he podido asistir a las clases mi ansiedad está tan alta que tengo más ataques de ansiedad ahora que antes antes de la pandemia yo casi no tenía ansiedad ahora con cobre de antes de cold pero ahora ahora ya no estoy acostumbrada otro dijo ya hemos tenido todo este peso dijo que era porque tenían que ir al colegio y todo eso todo eso es muy estresante en el equivalente a equilibrar el estrés de la vida personal y esta enfermedad que no podemos hacer nada era demasiado para todos esta escuela una escuela era vivir con esta enfermedad como afectó la salud mental de todas las personas debido a eso esto empujó este movimiento más adelante como dijo elisabeth la salud la importancia de la salud mental ha subido mucho debido a esto porque además de los de esos estudiantes se estaban hablando y ya no aguantamos más y tenía que estar que había había más veces que llegaba a un punto de no retorno así que por las emociones que estaban viviendo los estudiantes durante la salud mental y cuando cuando la escuela estaba cerrado y quiero leer alguno de estos un evento que traumatizó durante la pandemia donde yo mi ex trató de cometer suicidio y yo no puedo ayudarlo porque yo estaba estamos cerrado en la pandemia y que trataron de cuidarse a sí mismo su propia familia su propia salud también tenía que pensar de la salud mental de alguien que era muy cercano a ellos también quería compartir que una de estas citas dice que era mío cuando yo era junio en mi salud mental estaba muy mal y yo compartí con alguien y pude pude yo recibir ayuda y que porque teníamos médica la hora me siento mucho mejor en esa época estaba en la parte más baja de emocionalmente muy bien gracias por compartir y anónima anónimamente usted había compartido esto anteriormente elisabeth también compartió que que nosotros sabíamos ni sabíamos lo que estaban pasando los estudiantes aún en este y dando estas encuestas un nube hacia abajo que que decían algunos estudiantes sacaron su alma lloraban y decía que nadie les había preguntado cómo se sentían y cómo estaban luchando ellos ahora les doy la palabra lisa al que le da un poquito más de esto yo estuve muy antisocial y estaba muy tenía mucha ansiedad dice que yo me sentía inútil dice que yo me sentía muy mal ahora estoy muy tranquila me me pongo ansiosa cuando llaman mi nombre los maestros y que no hay interacción con los otros estudiantes y que no 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 nos hemos visto cara a cara casi por un año entonces nuestras aptitudes han bajado mucho tenemos que volver de este tipo esto representa el tipo de las habilidades sociales que hemos perdido por no tener la conexión con los demás y el hecho de que por la cuestión de la salud mental de los estudiantes social anxiety por la ansiedad que compartían todos los estudiantes es uno de los impactos más importantes que la pandemia aún los adultos siguen luchando yo me doy cuenta que apenas estoy reintegrando tenemos que darnos esa gracia y esa paciencia para poder inculcarles a los estudiantes quiere compartir acerca de las partes cuantitativas que afectan las diferentes experiencias que han tenido este año cuando hicimos el segunda la segunda encuesta en el 2021 si entonces el porcentaje más alto incluye sentirse abrumado o falta de motivación sad es triste para comenzar porque son dos cosas que definitivamente afecta el trabajo de la escuela sentirse abrumada y no tienen motivación es algo que se siente uno estancado y entonces a veces necesita llorar un poco no beneficia cuando uno quiere mejorarse porque está está con uno como en un círculo vicioso entonces uno no puede salir del ciclo y pero hay porcentajes también a las caídas emocionales o del estrés o de estar abrumada y de sentirse de primera de tener ideas de suicidio y también de meterse en el comportamiento peligroso como cortarse esto representa lo que los estudiantes sentían en abril del 2021 pero continuó hasta el día de hoy los problemas no se van especialmente sin el acceso a salud mental a servicios de salud mental en la escuela tuvo suerte que los padres pudieron conseguirle esto que cubriera algo que se necesita en la escuela es una de servicios de salud mental más accesible y que no haya estigma gracias alista estos datos para mí fue un shock porque la primera vez que hicimos la encuesta en 2020 no preguntamos cómo es que la pandemia ha impactado a usted más del 66 por cento de 100 que impactó la escuela sobre el comportamiento y emociones 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 emocionales está faltando la escuela está metiéndose en este comportamiento que se le ha auto lastima decían que mucha gente muchos estudiantes tenían ideas pensamientos de suicidio eso es muy problemático también preguntamos cómo es que la pandemia ha impactado más del 66 por cento de 100 que impactó la salud mental de estrés 50 por ciento 58 decía que les ayudó a la salud física ganar engordarse y la vista bueno yo no tenía lentes antes del cómodo la mitad decía que se sentían agotados y quemados casi el hecho de que todos estábamos estamos agotados los padres estaban quemados prácticamente pero hay situaciones en la escuela que los estudiantes como elisa y elisabeth así que metimos una carta en el college board para para desavizarles que todavía los estudiantes estaban haciendo exámenes y se esperaba que pasaran los exámenes mientras que habían perdido el aprendizaje así que eso fue un impacto más de 51 por cento ni si que estaban abrumados de la aprendizaje virtual y con el tiempo limitado para arreglarse a sí mismo y también en el medio ambiente de la casa el ruido de la casa también afectaba esto es datos que nosotros se recabamos hemos trabajado con los consejeros de california esto se incluyó nosotros no tuvieran tantos casos ustedes creerían cuáles serían los servicios de apoyo que usted proporcionaría y quiere usted a esto como una herramienta de defensa de defensa así que de por supuesto era masa a ayuda en el 90% el segundo era dar masa a más estrategias escolares en la escuela desarrollar programas para promover la concientización de los padres e hijos de autocuidados es esto es importante muchos consejeros dijeron eso también dijeron que necesitan educar más educación especial y hay muy hacer otras cosas que a lo que están entrenados pero no tienen la oportunidad de proporcionar o porque tiene que ser más cosas administrativas sepan que los estudiantes y los defensores están peleando por ustedes para hacer mejor el trabajo para que haya un mejor ambiente de trabajo para beneficiar a los estudiantes compartiendo datos esto comenzó antes de la pandemia pero la pandemia agravó esto de un reporte de todo el estado de california que dice que las tasas de suicidio entre los estudiantes ha aumentado estudiantes negros pero especialmente estudiantes negros que aquí se ve en la línea morada los estudiantes de raza negra de desde el 2014 hasta 2020 ha duplicado y aquí tenemos destino y que ha hablado sobre esto voy a leerlo dice dice en chile una junio en el medio college high school en el sur los ángeles el punto bajo vino en el 2020 la mamá que trabajaba en el correo y el el padrastro trabajaba en una cocinería trabajaban del tiempo completo que el destino y tenía que cuidar a su hermanito de dos años durante el día una mañana ya estaba tomando un examen de inglés virtualmente y el hermano empezó a llorar así que él empezó a gritar el niño y esperaba que ella no perdiera el examen los grados y bajaron que fue a grabaron la sensación en la desesperación de ella ella esperaba ir a ir a la escuela a un college bueno pero entonces y después ir a ser abogada y todo eso pero entonces ella dice que ella empezó a llorar porque por lo que pasó la pandemia el consejero me trajo a la oficina ella solo escuchó la vi varias veces y qué bueno que esta persona le ofreció eso quiero que sepan que eso fue así que ofrecer ese apoyo a un estudiante necesitado hace que cambien las cosas porque los estudiantes pueden compartir esas experiencias buenas eso todavía le está impactando era junio aquí junio del año pasado pero eso le sigue impactando lo que le pasó así que lo que ya compartió voy a repasar todo esto para hacer las preguntas y respuestas también se les preguntó si ustedes están muy triste o estresado alguna de estas cosas le va a detener de hablar con un consejero les dimos una lista que podría ser lo que sabemos que es barreras de estigma porque hemos escuchado algunas cosas de los estudiantes pero también les dimos espacio para escribir cualquier otra barrera de estigma lo más común dijeron que de ellos no hablarían con el consejero o terapista es porque los de que tal vez los padres puedan averiguar en enterarse muchos de ellos tú más de 20% me dijeron no sé que mi sobrina tuvo una situación el primer año cuando la consejera había estado viendo esos síntomas y habló con él la mamá de mi sobrina yo sé que la mamá le dijo a la consejera que mi sobrina estaba sufriendo de ansiedad y la mamá respondió no es una cosa de gente blanca en ciertas comunidades todas las comunidades tienen alguna estigma con la salud mental pero las comunidades de color tal vez más la segunda cosa más común era que el consejero terapista tal vez no va a entender y esa es una barrera que pueden superar a veces los estudiantes ni siquiera buscan un consejero porque tal vez no van a entender pero sabemos que ustedes están entrenándose para hacer consejeros aunque hubiera barreras culturales pero están entrenados para entender esto la tercera más fuertes que los estudiantes nada ni ningún estigma me va a detener pero otros decían que tenían temor de que la gente va a pensar que hay algo malo con ellos que es un problema de salud mental típico cuando la realidad es que todos tenemos a algo de salud de salud mental otros decían que no sabían a dónde ir a como no sabían cómo buscar ayuda después de que nos dimos cuenta en este estudio angelina a eso está antes de antes de la encuesta pero we created a nosotros hicimos un recurso para los estudiantes que lo pueden escribir de my school of writings dot com aquí busquen los recursos de escrito descritos sobre los derechos limitados de salud mental cómo pueden averiguar de la el apoyo que está recibiendo su estado los animamos a que miren los recursos que existen también el hecho de que los estudiantes pueden tener ese servicio de salud mental por la ley que se pasó hace poco los estudiantes pueden tomarse un día libre de la escuela por debido a la salud mental ahora volvemos a esta gráfica antes de que elisa le escriba la el arte quiere describir el arte de la mano derecha porque se relacionan porque creaste este arte sí es un concurso que era basado en salud mental este concurso a edad nosotros queríamos estar en la posición de cómo nos sentíamos así teníamos que dibujar era como para mí una arma de doble filo porque prefiero en la enseñanza pero también me gusta estar a salvo a veces me sentía mal en la escuela y si estaba contenta cuando iba me sentía feliz entonces porque yo cuando estaba en la pandemia en él yo tenía mucho extrañaba mucho a mis amigos y veía que mi hermano tiene autismo también y que también a veces tiene problemas no estaba obteniendo buen buen a buena educación y no tenía acceso en interactuar con sus compañeros no lo estoy entendiendo porque está hablando muy rápido esta línea es muy difícil transferir todo en línea hay ciertas cosas que hay que dejarlas ir porque esto por los porque es virtual y a veces no se puede hacer eso todo ahora que estoy en el college estoy haciendo arte afortunadamente estoy de abogando por el currículo más de arte y las clases en ciertas en ciertas escuelas no dan arte clases de arte no había ninguna clase de arte así que yo he hecho la petición de que se les hace de esas clases y he hecho muchas amistades con estas peticiones y las firmas y o sea que eso es una a solución temporal de tener solo esas clases las clases después de la escuela después de la escuela mucha gente tiene trabajos de cuidar niños o hacia otras cosas pero en tener el arte durante las horas de escuela es que es una forma de ayuda con la salud mental eso ayuda a apaciguar yo dibujé mucho más en la en durante la pandemia porque el aprendizaje era virtual ya yo tenía tiempo de de hacer el arte me ayudó a pasar por la pandemia el tipo de arte porque es como una salida emocional que podemos tener con el arte gracias uno ve que esto es como una paleta con una pintura y una cerebro también es otro estigma otro arte en vez antes de empezar con las preguntas y respuestas puede describir lo que quiere lo que presentaron esto en el arte los chicos algunos de los otros artículos de arte en el concurso es que esto describe los problemas de salud mental que estaban teniendo que muchas veces ellos piensan que la salud mental de salud mental va directamente a depresión y trauma pero había algo como anorexia es abuso de sustancias y creo que está traumatizado ansiosos muchos estos muchos de las cosas que estaban batallando durante la pandemia en la mano derecha el dibujo es un retrato desde su propia imagen de los chicos que yo vi esto era la manera en que se veían a sí mismos lo que no se reconocían llamaste esta imagen es de lo que ellos pensaban que así eran y cómo se sentían por dentro a donde dice está bien no estar bien hecho que en estudio que está bien no estar bien ese es el espacio que hay que crear en nuestras escuelas y comunidades para que los estudiantes se sientan bien hablando sobre estos problemas lo último queremos que queremos compartir la respuesta que recibimos de estudiantes cuando les preguntamos qué cambios quieran quieren ver en la escuela a ver quieres hablar algún de amanda sobre alguno nosotros necesitamos trabajadores sociales en la escuela no sé si eso es una opción pero creo que también necesitamos los consejeros de salud mental porque para que puedan ir a visitar a los consejeros hay mucha gente que se pone nerviosas cuando habla con los maestros y las y los consejeros eso sería muy bueno para hablar directamente aún a un consejero quisiera ver más recursos para la salud mental de los estudiantes porque eso sería muy un programa especial sería muy bueno muchos estudiantes están pasando los chicos que están atrasados en la escuela para que tengan la oportunidad de hacer un programa especial buenas ideas a todos los que practican hágale preguntas a los estudiantes cómo quieren que se les apoye más porque a veces nosotros los adultos imponemos lo que nosotros pensamos que lo mejor para los clientes especialmente los adolescentes y los más jóvenes no pueden articular lo que dicen pero estas son ideas muy lindas maravillosas queremos que los estudiantes dicen tener una enfermera en la escuela sería maravilloso o algunos tienen sólo un consejero o múltiples o se van a múltiples escuelas tienen que viajar de escuela a escuela así que sabemos que los recursos son limitados pero los estudiantes tienen ideas muy innovativas y buenas no voy a pasar todas las recomendaciones pero en el reporte que la última diapositiva dice todos los recursos del reporte tiene una recomendación a nivel distrital y de la escuela a nivel de la escuela maximizar el reembolso de medical muchos estudiantes también dijeron que no podía no tenían dinero para salud mental y pero 60 por ciento sí califican para médica y también administrar a hola las unas encuestas que estén a profesionalmente hechas para los estudiantes no sabemos exactamente el impacto y las a los espacios responsivos culturales por medio de los estudiantes que un estudiante dijo que habían perdido gente durante la pandemia y que deberían hacer un espacio en la escuela para honrar a esas personas que se nos fueron y afortunadamente si hicimos esto con la información que nos dieron los estudiantes y los derechos de los estudiantes a nivel del distrito que incluyen también pero ahora lo que quiero de lo que quiero hablar es que hace la discusión con los estudiantes tenemos unas pocas preguntas y luego podemos hablar al público en general nos queda sólo cinco minutos porque esto es duro sólo una hora y quiero agradecer mucho fue una presentación muy poderosa y queremos hacer varias preguntas ustedes ya contestaron muchas de estas preguntas muchas gracias gracias por su trabajo de defensoría esto es muy inspiracional y muy poderoso y potente es muy lindo la pregunta de la audiencia voy a vamos a hacer eso porque porque es una pregunta que nos está entrando acá que piensas que es sobre los programas de consejería de estudiantes sería que sería muy muy estresante para los estudiantes para los consejeros cuáles y los números especiales como la línea que existe de california de para los adolescentes que piensan consejería entre compañeros entre iguales yo personalmente no he escuchado pero yo creo que sería muy bueno porque como decimos antes los adultos bueno a veces uno está con los consejeros pero a veces uno le tiene temor de hablar con los padres y uno puede confiar en los consejeros sería muy bueno si estuvieran accesibles a las escuelas sería muy bueno hacer algo esto por medio de la escuela porque la escuela es mucho de uno de las cosas que nos causaron estos problemas ellos tendrían que ayudarnos con esto un espacio que hubiera un espacio donde los estudiantes entraran que no se les haga preguntas ahí sí pero ayuda con la salida podrían otra cosa será que me se van a reír de mí me van a entender eso es yo creo que para proponer soluciones sería bueno tener a clases de salud mental por medio de profesionales en las escuelas y que las reuniones especiales a veces uno si tiene los recursos básicos pero no son a largo plazo insuficiente si hubiera un curso o recursos o consejeros para cosas definitivas como problemas de salud mental sexualidad o diferentes necesidades que se puede especificar para enfocarse en los problemas que tiene cada persona esto sería muy buena solución eso es lo que yo pienso y me pregunto rápidamente si en los últimos dos minutos que nos quedan es tienen espacio para los consejeros si tuvieran consejeros o los que se están entrenando que creen que nosotros oigamos nosotros les agradecemos por el trabajo que están haciendo pero yo les animaría que escuchen y hagan conexiones con los estudiantes con los que van a trabajar y estar abiertos a diferentes experiencias y por ejemplo estudiantes de raza negra y café marrón y estar abiertos a las experiencias nuevas que tal vez ellos les pueden comunicar a ustedes no sé cómo seguir pero que sea un espacio seguro para los estudiantes de cualquier color si hay varios consejeros y veo practicantes que les gustaría que es lo que necesitan saber esos consejeros si usted tuviera la oportunidad de dirigir esto los consejeros se traten de hacer una buena conexión con el paciente con la persona con la que están hablando y tratar de hacerlo sentir lo más a gusto más cómodo para que puedan cuando estén hablando para que puedan expresarse sus pensamientos más libremente gracias amanda en nuestra práctica puede compartir la diferencia entre el acceso dentro de la escuela o fuera de la escuela a veces en las comunidades es más fácil así que eso es algo bueno que sepan los consejeros que los servicios que están basados en la escuela sean igual a los que son a los otros servicios las gracias no sé por qué pero pensé que podríamos tener mucho más tiempo pero les agradezco mucho amanda alicia y elisabeth y gracias a molly de la universidad de san francisco muchas gracias a todos nuestras gratitud con mucha sinceridad no solamente por el venir aquí el día de hoy sino su liderazgo en general que han hecho trabajo maravilloso muchas gracias por sus historias y su liderazgo con nosotros el día de hoy muchas gracias lo siento que tenemos que terminar pero muchas gracias alicia a elisa de bien los agradecemos mucho por su trabajo maravilloso que han hecho gracias por compartir con nosotros toda su sabiduría gracias a todos los que han sido espero que hayan disfrutado gracias adiós 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 adiós